Tienes el porter de una princesa Esas que tiene esto imperial Erguida siempre va tu cabeza Como quien sabe que va a triunfar Te había esperado toda la vida Sin conocerte Sin saber por qué Y ahora que te encuentro tengo miedo Un miedo que es muy fácil comprender Es miedo que la vida me arrodille Ante tus pies, mujer Te había esperado Toda la vida Sin conocerte Sin saber por qué Y ahora que te encuentro tengo miedo Un miedo que es muy fácil comprender Es miedo que la vida me arrodille Ante tus pies, mujer 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 Mujer